Este es mi canto llanero La riqueza del llanero, la misma que Dios le ha dado Hoy día que me encuentro lejos me acuerdo de la atarraya con que he sacado pescado Que en los momentos más críticos servía de alivio al bocado Recuerdo cuando muchacho los regaños de mi madre por ser veguero malcriado La malcriadez me la quita mi padre dándome duro como un mecate mojado Así forman a Rogelio, legítimo campesino, un cien por ciento callao Y gracias a esos cuerazos fui levantado educao Al muchacho que no eduquen tendrá la mente confusa, sin rumbo y desorientao Y es la formación que hace al humano afortunao Como olvidar la esperanza finca de gran añoranza en donde fui preparao Aprendí a ordeñar las vacas, a montarme en un caballo corcobión y machirriado Lindo es ver de tardecita una bandada de garzas con el sol de los venados Alegres cruzando al llano de un lado hacia el otro lado Escuchar en la sabana el canto de huacharacas de chenchena y de carrao Y el relinchar de las bestias después de haber trabajao Tiempo que se va no vuelve pero el tiempo que se ha ido cosas buenas se ha dejao Sembrado quedó el coleo al deporte nacional que hoy en día es muy apamao En todita Venezuela el coleo ya tiene escuela y cada día está avanzao Colea el padre, colea el hijo pero bien organizao El que es formado en el llano mantiene aquellas costumbres dentro del pecho guardao Respeto y positivismo eso que vaya sembrao En las tierras guzmanera inmensidades de leguas habían toros machirriado Los llaneros de la era con la chispa sabanera en un caballo arrendao En la sabancacho y muela barraban esas fieras y los traían dominados Para el corral primo hermano del caballo arrebiatao En aquel tiempo era un niño realmente es muy agresivo el llano donde fui criao A donde llora el mas macho y el maranto es amansao El llano siempre es el mismo quienes cambian son sus hijos y hasta lo hemos dejao El canello abre los brazos cuando el viento va despacio y un buen mensaje ha mandao Para el llanero emigrante pueden ser los estudiantes o los que ya están graduados Que no olviden sus raíces porque estén mas preparados Aquel que vive en Caracas, en Mérida y Carabobo o en Maracayarrimao Te está esperando tu ya no te aclama desesperado Porque olvidar las raíces y fallir donde creciste en aquel tiempo apretado Comiendo las verdecitas y hoy que comes las maduras no quieres ver a los laos Detente por un momento, aplique el conocimiento máximo que has alcanzao En la siembra ya querías ayuda al necesitado No olvides esa cantada cual reloj de madrugada que el cantico gritao Del gallo reloj que anuncia que la faena ha empezao El sereno que va al suelo da inteligencia al llanero para que viva plomao Trabaja de noche y día, esa es mi gente abrevia la que siempre he respaldado Los que siembran, los que ordeñan, los que colean, los que sufren por vivir despreocupados Esa cultura vernácula en mi vida se ha plasmado Seguiré siendo llanero, defendiendo mi terreno mientras me encuentre parado Mi llano nunca se acabe, está más que comprobado